El pasado sábado 14 de septiembre, el oficialismo en San Luis Potosí, se robó un diputado, así como lo escuchan, se robaron un diputado, a la mala y con presiones, así como lo vimos aquí en el Senado de la República la semana pasada, usaron a las instituciones y a la fuerza del Estado para tratar de impedir que nuestro diputado local electo, aquí presente con nosotros, Marcelino Rivera, rindiera protesta. Primero, usaron al Instituto Fiscalizador del Estado para que se le notificara una supuesta inhabilitación, cosa que además de no estar resuelta, no fue en ningún momento un impedimento para que nuestro compañero fuera candidato a la diputación local de representación proporcional. Hay que decirlo claramente, Marcelino Rivera Hernández no está inhabilitado. Ayer el Auditor Superior del Estado mintió diciendo que sí está inhabilitado, pero no. Les voy a decir por qué. El Auditor nos pidió al Congreso local que nosotros hiciéramos la inhabilitación. Y nosotros en Comisión de Gobernación y Justicia le respondimos al Auditor que no estábamos facultados para llevar a cabo esa inhabilitación. Es por eso que Marcelino cuenta con todos sus derechos políticos electorales y el Auditor Superior del Estado está mintiendo. Y por eso estaremos atendiendo todos los recursos legales. Lo que pasó el sábado pasado en la instalación es inédito. Nunca a nadie, a alguien con sus derechos políticos electorales, se le había negado tomar protesta. Es la comunidad náhuatl, es la comunidad náhuatl del municipio de San Martín. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde hace más de 10 años. De hecho, el procedimiento es de hace más de 10 años, casualmente. Entonces, nosotros lo vemos como una persecución política. ¿Por qué? Porque al final del día, a una semana de la elección, sacan todos los temas y todo ha sido muy rápido. O sea, todo ha caminado muy rápido en el instituto. Porque apenas notifican al 23, el 30 ya están notificando al Congreso. Y el Congreso, el diputado lo dice. Ellos regresan al instituto diciendo que no es facultad de ellos. Este no es un hecho aislado. Son las prácticas gangsteriles del oficialismo. Porque así como aquí en el Senado de la República, a la mala, con ofrecimientos corruptores y utilizando a las fiscalías de los estados, construyeron una mayoría calificada para pasar la mal llamada reforma judicial, de la misma manera, la razón por la que quieren destituir a Marcelino, o por la que no quieren que Marcelino sea legislador, es porque ya tienen un acuerdo con su suplente. Entonces, aquí hay un patrón, es consistente. El oficialismo, con prácticas gangsteriles, quiere a la mala construir mayorías. Segundo, el nivel de incongruencia del oficialismo es monumental. Porque en este momento, se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para el fortalecimiento de los pueblos indígenas. Con una mano proponen una reforma, y con la otra, lo que intentan es despojar de sus derechos a un integrante de la comunidad indígena que se ganó con votos el derecho de participar en el Congreso del Estado.